No es fácil, Marta, igual. Le tenés fe. Ahora preguntan si es macho o una partida, vamos a ver, depende del público, ¿viste? Como si el público se divierte, sí, si no se divierte, se corta, ¿viste? Fonte acá porque se te da el reflejo. Oye, está increíble, tenemos un comentarista para los que hoy ustedes recién sumaron. Yo soy el entrenador de Cristóbal, soy un gran maestro también de ajedrez y ahora Cristóbal tiene un poquitito más de ranking que yo, pero por ejemplo el año pasado yo estuve primero de Latinoamérica también, digamos, soy argentino, medio se nota por el acento. No, por el ego. Por el ego, ¿viste? También, el acento del ego, todo. Entonces vamos, para la gente que no sabe, vamos a jugar un partido. Estoy de comentarista, vamos a ver. Está bueno esto, como... Aparte mi alumno tiene que ganar porque si no quedamos todos mal, quedamos mal, yo como entrenador, quedamos mal. No, ya lo que pasa es que el acento argentino viene muy bien para el comentarista. ¿Qué cosa, Agustín, Agustín? Se nos viene, se ve muy, suena muy bien el acento argentino para el comentarista. Está genial, como partido fútbol de Boca, parece. Diego, mis tíos aparte, no tenemos ninguna información de Diego. Diego Magnus. Sí, por ahí era... Diego Fischer. Oye, ya, pues entonces, si gana Cristóbal, yo gano 5 lucas, que son como 8 dólares, y si pierde Cristóbal, yo pago 100 lucas, que son como 120 dólares. Ese es el grado de confianza que tengo Cristóbal. Entonces Cristóbal, lo repito por última vez, tiene 30 segundos, si Cristóbal es de J. Esser, y es gran maestro, si él llega a 3.30, se acaba la partida. Y entonces tiene que ganarle en 30 segundos a Diego. Y Diego parte con la blanca, lo cual siempre una ventaja en el ajedrez, ¿no? Es una pequeña ventaja, o sea, porque Diego elige lo que van a hacer, y aparte que lo que tenemos acá, también es que no hay información de Diego, así que puede ser un jugador tapado, ¿viste? El típico, ¿viste? Como eso cuando te hacen la broma de que llega disfrazado de algo, y en realidad era profesional, ¿viste? Alguna cosa así. Se disfraza de que trabaja en una oficina, pero en realidad, profesional, ajedrez, no sabemos. Ya, entonces, le decimos a Diego que juegue, ¿estamos listos, Cristóbal? Grifero, ¿tú le podés decir a Diego que juegue, que parta? Él va a tener 4 minutos enteros. Voy, voy. Solo 30 segundos, para que todos cachen. Entonces, cuando Diego parta, tú me tienes que decir si fuera la primera jugada. Dale, yo voy explicando más o menos así. Y sé cruel, sé chistoso. Que se entienda, que se entienda más o menos y vamos a ver, dale. No, y si es una mala jugada, ríete. Dale, vamos a ver, vamos a ver, va a ser. Ya, entonces vamos a esperar que Diego empiece a jugar con las blancas. Vamos a ver, ¿con qué empieza Diego? Eso nos va a indicar un poco, a ver. Solo para rellenar, Cristóbal Enrique es gran maestro y tiene ranking en el más alto que ha tenido un chileno en la historia, de los 200 años de historia de Chile. Es como partido. C4, ¿qué sé? A ver, C4, bueno, sacó bien la pieza. Diego, no, está jugando bien. No, se nota que juega ya, sí, claramente. Ya se puso tensa, pero Cristóbal no hizo ni un segundo, así que hay que ver. No, no, pero juega, claramente juega, Diego. No hizo nada malo todavía, hizo todo correcto. No, no, muy correcto. Se nota que muy probablemente hasta fue a un club o alguna cosa así, casi seguro, Diego. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Diego... Guarda, guarda, es una apuesta de riesgo, digamos, ¿no? ¿Por qué Cristóbal ha usado cero segundos? Sí, usó cero segundos, digamos. Bueno, ese es el truco especial, digamos, ¿no? El truco especial es que va a ir rápido. ¿Un segundo? Un segundo, primer segundo. El primer segundo se le fue a Cristóbal, pero Diego no hizo ninguna mala, o sea que ya... Es muy... No, no. Dijo, era mejor trabajar en la oficina que jugar ajedrez, entonces por eso está Diego ahí, pero ya se nota que jugar ajedrez juega, Diego. No hay ningún... Sí, claramente. Ya Cristóbal ya está un poco asustado, todo, pero por lo menos juega rápido. Ahí está. Bueno, ahí, a ver, a ver, cuidado. Acá viene un momento en el que Diego tiene que decir, a ver si Diego hace la buena o no. ¡Epa! No, no. Fue bien, Diego. Ahora creó un par de amenazas, todo, pero... Ahora, momentos difíciles. Momentos difíciles. Como que tiene... Está la pelota en campo de Cristóbal, está difícil, digamos. Ahora, pero vamos a ver. Ahí está. No, Diego no se cuelga nada al final, eh. Guarda, no, eh. Le quieren sacar plata acá al presidente pintuada, no sé cómo... Bueno, parece fácil, hijo. Voy a simular así. Por lo menos está jugando rápido, Cristóbal. No sé si muy bien, pero rápido, o sea. De hecho, debe estar mejor Diego, pero... Pero bueno. Por ahí termina jugando ajedrez, Diego, no sé. A ver. No tengo nada inteligente que decir, así que... No, 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 por eso no. No, por ahora, de hecho, acá está difícil. Ahora... Bueno, ahora está empezando a quedar más o menos bien Cristóbal, pero ya usó cinco segundos. Diego, no se equivoca nada, Diego, al final. Bueno, ahí está. Cayó el primer peón de Diego, pero la posición todavía no está del todo clara. Así que vamos a ver, a ver. Pero Diego, por lo menos, está yendo un poco más lento. Cristóbal, lo bueno es que rápido es Cristóbal. Yo soy mucho más lento. O sea, yo con la mano tengo una mano así que... Una tortuga. Cristóbal no, Cristóbal a otra velocidad, Diego. Ahí está. Epa. Ahí está. Ahí sí. Ahora Cristóbal quedó un poco mejor. ¿Por qué? Quedó un poco mejor porque se va a quedar con material que vale más. Ahora le va a comer... Ahí le comió la torre y la torre vale más que el alfil. Así que ahora... Ahora le tengo fe a Cristóbal porque está yendo muy rápido. Porque tiene Cristóbal muy rápido. Cuidado, Cristóbal. Viste, no quiere que no queme. A ver. Aquí. Ahora está cerca de crear ideas de mate. Vamos a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí llegó, ahí llegó Cristóbal y ahora sí. Ahí se acabó, se acabó. Ahora sí. Ahora, Diego... Para defenderse, para defenderse, Diego va a tener... Ahí está, perdió. No, no, pero... No, no, no. Es que... Seguro para mí un torneo, algún escolar, alguna cosa así. No parece alguien que solo juega en la casa con un familiar, digamos. Diego para mí, para mí jugó. Pidió revancha, pidió revancha. Está caliente, Diego. Ahí te dijo. ¿Hace una revancha, Cristóbal? Y sí. Hasta hasta ocho segundos, pero bueno. Y sí. Hasta solo ocho segundos, pero está bueno. Ya, va la revancha entonces. Dos de tres. Pero es como si está haciendo la inversión en las startups, ¿no? Está probando, Diego. Total, dice, total, me está saliendo re barato, digamos, en comparación. Tengo que agarrarle como diez veces para que... Con que le salga una bien, ya está, ¿no? Ya, ¿aceptamos entonces? ¿Qué tiene que aceptar? Si es cinco contra cien mil. ¿Ah? Ah, ten que... Un all-in. Sí, sí, apretale. A ver. Uy. Espera, no, espera, no. Acá. A ver, ahí está. Ya están jugando, ya están jugando. A todos segundos, Cristóbal. ¿No? ¿Por qué? Sí, porque Cristóbal acá está de blanco. Ah, Cristóbal está de blanco. Cristóbal está... No, si no se había perdido, ¿no? Pero Diego dijo, bueno, puedo apostar muchas veces porque cinco contra cien mil. Tengo muchas disparas hasta que me... Alga, ¿no? Y ahí está. ¿No? A ver. No, pero Diego, para mí, seguro juega. Seguro ha jugado en un club o alguna cosa así. Creo que no hace nada. Pero bueno, lo que me sorprende es que Cristóbal juega muy rápido y ahora sí le creó varios problemas acá. Así que... No, no, es que no es tan fácil explicar los problemas porque, bueno, ahora le está amenazando que si avanza el peón un poquito para adelante, acá, le come el alfil. Le come el alfil y queda con una pieza de más. Pero lo importante cuando son estas partidas así es que juegue rápido, digamos. Podés jugar mal, pero rápido tiene que ser, ¿no? Porque el tiempo es muy importante. Así que, bueno. Pero Diego tiene apariencia que va a seguir apostando, ¿no? Así, optimista todo. Qué sé yo. Así que vamos a ver. Bueno, ahora Cristóbal ya quedó mucho mejor y usó solo 4 segundos. Esta, esta... Es porque partió con la blanca. Sí, partió con la blanca, se le está haciendo... No sé si es más fácil. ¡Uh! Me dio un horrible, Cristóbal. ¡Uy! Ahora se puede complicar un poco. Se puede complicar. Depende de... Si yo le empiezo a pegar patada en la mitad de la cancha o no, esas cosas. Depende un poco de eso. Porque Diego acá tiene que empezar a ensuciar la cancha en barra. Tiene que ensuciar. Ahí está, la ensució, la ensució. Ahí está. Bien, Diego. Vestió una buenísima. Ahora la ensució. Y ahora hay que ver. Si consigue mantener así la partida sucia, tiene alguna chance, Diego. Sí. Ahora, esta se puso mucho más difícil. Estaba como súper fácil y ahora de repente... De material no están tan fácil y Cristóbal tiene el rey medio abierto. Y Diego se está tirando unos truquitos. Esta está difícil. Ahora vamos a ver cómo se definen las próximas. Pero, Diego, total sigue apostando. Total, cinco contra cien mil. Yo también, digamos. ¿No? Te apuesto a cualquier cosa, ¿no? Cinco contra cien mil. Es como... Viste como cuando te dicen te apuesto a mi casa por dos pesos. Contra los tíos. Bueno. Viste que el tipo te dice, bueno, te gana igual. Pero, y si justo lo te gana... ¡Uy! Ahí Diego se complicó. Ahí Diego metió una mala y ahora sí. Ahora falló. Venía muy bien, ¿no? Pero esa fue como muy optimista. Se abrió todo el rey. Ahora le dieron un jaque. La amenaza en el rey. Y ahora no. Abandonó. ¿Qué hizo? ¿Se rindió? ¿Qué pasó? ¿Se fue Diego? Ah, no. Ahí está. No. Ha ofrecido revancha. No. No. ¿Eh? La última. La última que está, ¿no? Ahí está. Diego sigue probando, ¿no? Yo también, digamos. Era como Day Trade. Era Day Trade. Está haciendo Day Trade, Diego. Como dijiste hoy. Day Trade. Diego dice, bueno, pero si gana... Y si gana... Y si gana... Y si gana, ¿eh? Vos dijiste, siempre pierde. Pero y si gana, ¿qué pasa, eh? Mete un 100.000. Está votando a las 5. ¿Eh? Ahí está. Cuidado. ¿No? Uno, Cristóbal. Todavía está parejo. A ver qué pasa. Por ahora está parejo. Por ahora está parejo y está sólido. Y Diego va a demostrar que el Day Trade funciona. Ahí está. Tomá, ¿eh? Está por demostrar que el Day Trade funciona porque 5 contra 100.000. ¿Eh? Después hay que tener cuidado de no gastar afuera de la cancha, digamos, ¿no? Porque también uno se la puede tirar afuera. Fue... O mis amigos de póker que se la gastaban toda afuera. Ganaban todo, pero me decían... Y jugando en vivo después me descontrolo. Decía, ¿no? Como yo dejó y me la gasto toda. Así que, bueno, Diego está con la idea de quitarla primero. Después la gasta. A ver. Claro, ahí fue muy agresivo y se abrió un poquito. Avanzó el peón que está delante del Rey. Bueno, está bien, pero... Pero bueno. Cristóbal usó 7 segundos y todavía está... Esta está pareja. Y funciona. Así que está todo bien. Está haciendo todo bien. ¡Uh! No, Diego, no. Ahí se va a enojar, Diego. Para mí abandona acá. Para mí abandona acá porque tenía... Como que se frutó, ¿viste? Toma. Se frutó, se frutó. Ya, no más, no más. Se frutó, se frutó. Se frutó. Muchas gracias. No, no, todo muy bien. Vamos a... ¿Dónde está...? Ya, que se unan los jugadores, ¿no? Eso, eso. Que se unan. Pásale el link, Grifera, a Diego y... Y te paso el link... Grifera. Pero metió todos los trucos, Diego, ¿eh? Porque entró con una cuenta sin ranking y seguro tiene ranking. Porque es obvio que juega, Diego, para mí. Quizá. Entró como con su cuenta sin ranking, todo. Oye, ojo, Diego, es programador en FinTalk. Gran valor igual... Puta. Para mí esto de infarto estaba. No, no, pero para mí Diego jugó... Para mí seguro jugó torneos y cosas así. Y no es que... Que se notaba claramente para mí que... Que ya jugó. De hecho, para mí entró con una cuenta que... Que raro porque... No parece creíble que no tenga ninguna partida, Diego. Ahí entró, Diego. Hola. Y jugaba por encima. Muy bien, Diego, la que veo, ¿no? No, no, sí jugaba. Es grosado totalmente. De hecho, me gustó la experiencia. No había jugado nunca ni contra un MI, ni un GM. Y es bastante distinto la velocidad de análisis que tenía. Impresionante. Claro, pero yo había jugado para mí, Diego. Para mí, Diego, entró con una cuenta así o algo, pero sacaba todas las piezas bien. ¿Dónde aprendió, Diego? Es como que... Sí, ¿algún club fuiste? No hay duda de eso. ¿Y estudiaste el libro? O sea, cuando chico jugaba algo, alcancé por un par de torneos como más escolares. Y después en la universidad, pero en el club de ajedrez, pero no... Nunca hubo entrenamiento, ninguna cosa de ese estilo. De hecho, en ese tiempo estaba el mayor, el Edward Mayor, en la Santa María. Me imagino que lo... Es que todo en la Santa María juega bien vestido. Sí, es que en la Santa María igual es dura para jugar. O sea, por lo menos la casa central igual es dura. La de Santiago creo que es un poquito más baja, pero la de la casa central igual es dura. Pero no... Algo así como mínimo. No sé qué opina Sandro, pero... Sí, se nota. De hecho, la otra vez justo pasó, de que estábamos como en una reunión, también con uno que también juega un poco y que había jugado torneos así, capaz que como Diego, le apareció uno que tenía apellido armenio y había estado como en política. Y yo dijo que él también jugaba, pero apenas empezó, empezó con los peones, los costados, cosas raras, y te das cuenta que no, que no jugó nada, ¿viste? O sea, que como que solo tenía el apellido. Solo armenio. Sí, solo el apellido armenio, pero bueno, obviamente no le dijimos nada. No le dijimos, no, sí. Y acá está, por ahí no es lo mejor o cosas así, ¿no? Pero Diego se notaba que claramente jugaba porque... ¿Cómo se llama el armenio? Que es súper defensivo. Uno que era viejo. Petruzión. Horrible, horribísimo, ¿no? Bueno, pero sí, funciona. Es como un equipo que juega mal. Como Uruguay, ¿no? Un equipo del Cholo Simeone, ¿viste? Que bueno. Y sí. No, no, pero Diego, para mí se notaba que jugaba porque no cometía ningún error muy grave, pero claro, lo que pasa es que Cristóbal juega demasiado rápido y ahí se complica un poco, pero... Cristóbal se volvió adicto en un momento, quería seguir. Yo creo que hoy hicimos jugando una piea partida, pero no nos deteníamos. Ahí está. ¿Cuánto fue lo que más gastaste? ¿11 segundos? Sí, es la primera. ¿Cuánto fue lo que más gastaste? Buenas. Oye, felicitaciones, Diego. Bacán, no sé cómo programáis, pero jugáis bien a Jerez. Según Sandro y Jerez, son de los mejores jugadores de Latinoamérica. Oye, eso, pues, bacán, entretenido a hacerlo. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias, Sandro, por el tremendo relato. Hizo todo mucho mejor. Y un abrazo para toda la gente de Fintalk y Fintalk. Gracias por haberse sumado a esta llamada. Gracias por la revisión. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chau.